Vamos con las noticias. Les contamos amigos que cinco equipos conformados por elementos élites del ejército y la policía intervinieron en el centro de rehabilitación de Guaranda en donde se incautó varios objetos prohibidos. La requisa también se hizo con la iniciativa de mantener el orden y la seguridad en este centro penitenciario. Aproximadamente a las cuatro de la mañana se inició con la intervención en el centro de privación de libertad de Guaranda por parte del bloque de seguridad con cinco equipos de élite del ejército y policía. El objetivo era inspeccionar minuciosamente y localizar objetos prohibidos los cuales se encontraban encaletados en pisos, techos y paredes. Lo que nos demuestra que las personas privadas de libertad buscan un sinnúmero de maneras para esconder objetos prohibidos y bienes no permitidos. Alrededor de cuatro horas le tomó al ejército encabezar este operativo conjuntamente con personal de élite de la Policía Nacional para realizar una requisa en los pabellones y celdas de este centro de rehabilitación, obteniendo un buen resultado. Entre lo incautado está 42 terminales móviles, una computadora, sustancias sujetas a fiscalización, un bate, armas cortopunzantes, varios routers y antenas de internet, delatando la vulnerabilidad del filtro de seguridad para el abastecimiento con estos objetos a los reclusos. Lo seguirá haciendo en colaboración con la policía para lograr mantener y contribuir a la seguridad integral del Estado. Estas operaciones se realizan cumpliendo el decreto 110 y 111 que faculta a las Fuerzas Armadas para esta intervención, que esta vez contó con el apoyo tecnológico y de un dron para descartar cualquier tipo de disturbios. Logrando así un efectivo control, dejando entregado al SNAI un centro de privación con tranquilidad libre de elementos que pueden ser utilizados por PPL para causar daño o extorsión. Finalmente se hizo la bandera y se cantó el himno nacional para incentivar los valores y civismo a los PPL. En las últimas horas la Policía Nacional ha capturado a varios integrantes de grupos terroristas. En el sur de Guayaquil detuvieron a miembros de la banda Mafia 18 Tiburones. Agentes de inteligencia policial los tenían ubicados. Y tras allanamientos ejecutados en el sector de pluretarios sin tierra en el sur de Guayaquil los atraparon. Se trata de tres integrantes de la estructura terrorista Mafia 18 Tiburones. Entre las actividades criminales que cometen en esta zona está el robo de vehículos, motocicletas, microtráfico, además de las extorsiones bajo la modalidad de vacunas. El operativo de captura se realizó en el marco de la Declaratoria de Estado de Excepción y de conflicto armado interno que rige en el país, donde militares y policías siguen atrapando integrantes de las 22 bandas terroristas, señaladas por el gobierno nacional. Mientras que en el centro del puerto principal, otro equipo conformado por elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas atraparon a dos integrantes de la organización delictiva Los Lobos. En lo que va de marzo, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde son identificadas ocho bandas criminales que se disputan territorios. Ya van 74 personas detenidas por diferentes delitos. 20 kilogramos de droga valorados en 105 mil dólares decomisó la Policía Nacional en cuatro allanamientos a domicilios de diferentes barrios de Quito en la última semana. Además, cuatro personas fueron detenidas. La última semana, la Policía Nacional ejecutó 14 operativos antidrogas, en los que constan cuatro allanamientos a domicilios en sectores como el Comité del Pueblo, Pomazqui, La Mariscal y La Libertad. Así como los operativos de correos que nos permitieron la incautación de cinco kilos de cocaína con destino al país de España. Las intervenciones se llevaron a cabo entre lunes 4 y domingo 10 de marzo y dejó como resultado el decomiso de 20 kilogramos de droga, valorada en 105 mil dólares. Esta semana ha sido bastante productiva para nosotros. Como ustedes ven, están palpando la problemática del microtráfico, aún sigue latente. Cerca de 300 dólares, 10 celulares y 9 municiones forma parte de los otros indicios encontrados en Poder de los Aprendidos. En lo que va del año, la Dirección Nacional Antidrogas, solo en el Distrito Metropolitano de Quito, ha decomisado más de 6 millones y medio de dosis de droga, la cual tiene un valor de más de 6 millones de dólares en el mercado ecuatoriano. Se aumenta la cantidad de droga decomisada en la zona fronteriza de Carchi y Nariño. Mientras de este ingreso al país, las sustancias químicas salen hacia Colombia por la frontera con Ecuador. El bloque de seguridad le cierra el paso a las redes narcodelictivas, que intentan ingresar alcaloides al país por las vías alternas que comunican con Colombia, incrementando el pie de fuerza y patrullajes a lo largo de la frontera, obligando a deshacerse de la droga para evitar su captura. Son vías de tercer orden frecuentadas por el narcotráfico para evadir los controles. Sin embargo, se estrecha cada vez más el movimiento ilícito con patrullajes permanentes, logrando el decomiso de 53 paquetes de cocaína valorados sobre los 2 millones de dólares en el mercado internacional. La Fuerza Armada ha intensificado las operaciones militares a lo largo del límite político internacional. Es por esto que se están obteniendo buenos resultados en lo que corresponde a la neutralización del narcotráfico. No es el único caso. En otra vía que comunica con la misma parroquia rural de Julio Andrade, se encontró otro cargamento abandonado con 78 bloques, presumiblemente, de clorhidrato de cocaína. La Fuerza Armada ha realizado el decomiso y el procedimiento legal es de entregar a la Policía Nacional para que realice los trámites, primero, de verificación de la sustancia, qué tipo de sustancia es, y posteriormente pasa a custodia precisamente de la Policía Nacional. Estas operaciones evitan además que precursores químicos lleguen a los laboratorios de procesamiento de drogas en territorio colombiano, logrando el decomiso de dos camiones cargados con combustible transportado por vías ecuatorianas. Hemos encontrado precursores químicos, explosivos también, de los cuales ingresan y salen de aquí del Ecuador. Existen pasos clandestinos utilizados para el tráfico de estas sustancias. De igual forma, se retuvieron dos camiones cargados con mercadería de contrabando y se aprendieron a personas afrodescendientes dedicadas a esta actividad ilegal. Los habitantes de la Isla de Limones, en la provincia de Esmeraldas, viven en altos niveles de pobreza. El acceso a los servicios básicos limita la calidad de vida de su gente. Un equipo de 24 horas recorrió el lugar para escuchar las necesidades de los habitantes. Es una población pesquera y agricultora que vive en medio de altos niveles de pobreza. El escaso acceso a la educación y a servicios básicos limitan las posibilidades de sus pobladores. Sí, esto es un pueblo verdaderamente abandonado, que uno está bien abandonado. En este cantón 80% fluvial viven más de 10.000 habitantes, quienes cuentan su propia historia de abandono y pobreza. Uno su hijo tiene que ocuparlos, su marido, llevarlos a la escuela, a la esquina, porque esto es un solo. Para la parte de allá es puro monte, puro lodo, charco. Aquí los habitantes no tienen agua potable desde hace meses y les toca ir a la parroquia de Borbón a 45 minutos. Ahí toman el agua del río y las llenan en bidones para poder transportarla hasta su lugar de destino. Que tiene su lancha, lo hacemos un grupo, que usted lleva un envase, yo llevo el otro, y entonces ponemos la última y vamos a Borbón, arriba a Borbón. Y estas son las condiciones en las que viven los habitantes de la parroquia Valdés, perteneciente al cantonio Eloy Alfaro, sin el servicio de agua potable, sin el servicio de alcantarillado y en un completo abandono. Pero en medio de una zona afectada por la violencia, el tráfico de drogas y combustibles, la presencia de la fuerza pública ha incrementado. Los militares realizan aquí patrullaques permanentes de manera fluvial y por tierra, para evitar el contrabando. Ahora las fuerzas armadas han mantenido siempre un control y han mantenido siempre una estabilidad de estas poblaciones. Para que no ingresen estos grupos irregulares, no ingresen personas con antecedentes penales a estas poblaciones, a dañar a nuestra juventud y a dañar a nuestra sociedad. Limones es una isla de difícil acceso por su ubicación geográfica. A esta población de Eloy Alfaro solo se llega por lancha. Desde San Lorenzo, el trayecto dura cerca de una hora. Actualmente los habitantes esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para atender sobre todo los problemas de salud y saneamiento ambiental. Dos ciudadanos fueron detenidos presuntamente por robo bajo la modalidad de paquetazo. Se trata de un método de operación que era común en Ecuador hace 20 años. No es un fajo de billetes, es un fajo de papel periódico cubierto de un billete de baja denominación que forma parte de una modalidad de robo denominada el paquetazo. Hay personas especialmente de la tercera edad o personas incautas que salen de las entidades bancarias con alguna cantidad de dinero y ellos a su vez le abordan a la persona pues ellos tienen envueltos en papel periódico y como distintivo un billete en el exterior. De ahí dialogan con la persona, le dicen que se han encontrado el paquete y que debe ser a medias. Ahí es cuando ingresan todo, les van sustrayendo todo lo que ellos han sacado del banco y pues la persona afectada obviamente se queda con el papel periódico y con algún insignia de algún billete que ese sí es verdadero. Por este delito, dos ciudadanos peruanos fueron aprendidos este 12 de marzo en los exteriores de BAN, Ecuador, en la 10 de agosto y Santa Prisca. Nuestro personal del eje preventivo venía perfilando ya en el lugar, ese es un punto focal en que existen también algunas otras entidades bancarias, también está el Banco Central y es por eso que nos habíamos apostado en este lugar. Ambos ciudadanos tenían antecedentes penales y ya habían incurrido en este delito de oportunidad. Es por eso que la Policía Nacional recomienda acudir a su servicio cuando se requiera trasladar valores. Completamente gratuito, en el cual nosotros estamos trabajando y con eso las personas se sienten más seguras, evitamos estos malos ratos y pues les cortamos el delito a estas personas que se dedican a esta modalidad. Según la Policía Nacional, de esta manera se puede prevenir ser víctima de esta modalidad de robo, que aunque no es nueva, sigue vigente y ocurre en los exteriores de entidades bancarias. Seis personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, luego de dos operativos realizados por la Policía Nacional en el sector de Calderón, esto es en el norte de Quito. Armas, un vehículo reportado como robado y otro que participó en varios delitos, son las evidencias encontradas por las autoridades. Desde el interior de este domicilio, ubicado en el barrio Luz y Vida, en Calderón, norte de Quito, moradores del sector escucharon detonaciones de arma de fuego. Es por ello que alertaron a la Policía Nacional, quienes intervinieron en el predio. Ingresamos al domicilio, pues podemos evidenciar a tres personas del interior del domicilio, inmediatamente neutralizamos a las mismas, encontramos una presunta arma de fuego, la misma que, igualmente al ingresar al domicilio, realizan una nueva detonación en contra de nuestra vida. Una mujer y dos hombres fueron aprendidos. De estos últimos, uno es menor de edad, mientras que el otro registra varios antecedentes penales. Podemos evidenciar que uno de ellos tiene dos antecedentes ya anteriormente, tanto por asociación ilícita y por microtráfico. Dos ecuatorianos, un colombiano menor de edad. En otro operativo ejecutado también en Calderón, tres ciudadanos fueron aprendidos por la Policía Nacional, acusados de cometer delitos a bordo de este vehículo blanco. Existen en fechas anteriores ya la situación de robo a domicilios, y es por eso que ya se da el nexo causal de los ocupantes de un vehículo, que coinciden ya las características con denuncias presentadas por perjudicados en fechas anteriores. La autoridad añadió que los detenidos poseen antecedentes penales por invasión a la propiedad privada y robo. Por último, esta camioneta roja reportada como robada fue abandonada y recuperada por los servidores policiales. La policía del distrito de Loyal Faro detuvo a un ciudadano que distribuía sustancias ilícitas en la avenida Cardenal de la Torre, esto al sur de Quito. El detenido operaba en una motocicleta y no posee antecedentes penales. 84 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización es lo que encontró la policía del distrito de Loyal Faro, escondido dentro de una motocicleta. Sí tenía actitud sospechosa y al momento de enriquecerle al ciudadano, encontramos el bolso y encaletada en la motocicleta. El detenido operaba en el Parque de los Tubos, ubicado en el sur de Quito, lugar en donde la policía realizaba un operativo preventivo. Este es la persona que entregaba, comercializaba a otras personas. Según la jefa del distrito, Loyal Faro, Paola Suárez, se trata de una cantidad considerable de distribución. Posiblemente marihuana, son 66 paquetes y 18 paquetes de lo que es clorhidrato de cocaína. El detenido es ecuatoriano y no posee antecedentes penales. La policía investiga si el detenido forma parte de una organización delictiva más grande. Bueno, entendemos que el microtráfico efectivamente es realizado por otras, se puede decir grupos más grandes, donde utilizan a este tipo de personas y sobre todo de motocicleta, que se encuentran repartiendo, distribuyendo estas sustancias. Los moradores de la zona prefieren no pronunciarse. Sin embargo, solicitan a la policía que refuercen los operativos de control en este espacio de recreación. A continuación, les contamos sobre un caso de secuestro en la ruta Santo Domingo-Quevedo, denunciado por un conductor de aplicación de transporte. Dos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros. Las víctimas son un padre e hijo a quienes también les robaron el carro. Para salir de una deuda, Cristian empezó a trabajar en una aplicación que brinda servicio de transporte. Nos pagaron la mitad de la carrera aquí en Quito y fuimos acompañados porque era una pareja que literalmente les retiramos en el aeropuerto, o sea, nunca íbamos a pensar que nos iba a pasar algo. El pasado 6 de enero le salió una carrera desde el aeropuerto de Tababel hasta Santo Domingo de los Áchilas. Su padre presentía algo y por eso lo acompañó. A la ciudad ya de Santo Domingo de los Áchilas nos interceptaron cuatro sujetos exactamente, con pistolas y con cuchillos. Nos sometieron a los dos, nos pasaron a la puerta de atrás, a la puerta de atrás nos taparon, no sé si con sábanas o con qué, pero nos llevaron más o menos unos 15 minutos. Se les robaron el carro, el dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, y los dejaron maniatados en una zona rural en la ruta Santo Domingo-Quevedo. Nos hicieron echar boca abajo, nos amarraron las manos, los pies, con los mismos cordones de los zapatos nuestros. A mí me pasaban el cuchillo así, en los talones, porque a él le tenían apuntando con la pistola en la cabeza. En la zona donde fueron abandonados aparecieron dos jóvenes quienes les brindaron ayuda. Al ver que los dos chicos se estacionan aquí, los delincuentes que nos custodiaban salieron en persecución, o sea, corrieron. Luego de dos meses del robo, el auto fue identificado en Quito con placa que pertenece a otro vehículo. En mi vehículo había un TAG, el del peaje, el que pasa por el Rumián, y el 24 de febrero de este año nos llega un mensaje indicando que el vehículo ha pasado por ahí y que teníamos un saldo de un dólar en contra. Entonces mi hermana se puso a investigar y nos mandan la foto de un vehículo, tal cual las características de mi vehículo, con otras placas circulando en Quito. Ahora exigen justicia y una verdadera investigación para recuperar el automotor. Entonces con fecha 25 recién me recibieron a mí el día jueves de este mes. Nos asignaron el agente para el día, bueno yo me adelanté porque si no no me iban igual tampoco a asignar, el día sábado a comunicarme ya con el nombre que me habían puesto aquí del agente. Sin duda alguna el testimonio de Cristian y su padre revela los peligros latentes que presenta el transporte informal. Seis de la mañana con 14 minutos. Les contamos que el caso Purga salpica la ejecución de una cuestionada obra que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, logró derivar a una constructora de sus amigos de la contratista Geinco, pero la misma fue firmada con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército resolvió un enredo judicial con el municipio de Quito en la corte del Guayas parece inverosímil, pero ocurrió. Y es allí donde un contrato de repavimentación del 2019, plagado de irregularidades desde el inicio, cierra con broche de oro involucrándose en el caso Purga. La trama nos lleva ineludiblemente al nombre de Mayra Salazar, ex asesora de la presidenta de la corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y protagonista de los acercamientos, contactos y fallos a la carta en la corte de justicia del Guayas. Según fiscalía, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pagó por un fallo a su favor en esa provincia, en una disputa con la empresa de obras públicas de la capital. En noviembre del 2019, el contrato de 30 millones de dólares para la repavimentación de las calles de Quito nació cuestionado en la gestión del exalcalde Jorge Yunda, pues la obra llegó a manos de sus amigos de la constructora Geinco, y fue posible gracias a una intermediación con el consorcio entre el ISFA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En 2022, la Contraloría evidenció estas irregularidades y en abril de ese año, la empresa de Quito terminó de forma unilateral el contrato. Los militares habían perdido una acción de protección y en febrero del 2023, acudieron a la corte del Guayas para ganar en apelación. Es de allí donde entra en escena Ruth Solano, jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército e involucrada en el caso Purga. Lo hace a través del usuario identificado en el teléfono de Mayra Salazar, y lo hace a través de uno de los funcionarios, un usuario identificado en el teléfono de Mayra Salazar como Andrés. Andrés se apoyó en Mayra Salazar para dar seguimiento a este fallo. Y él le dice, estamos muy preocupados y queríamos tener alguna noticia. Buenas noches, Andrés. Aún no tenemos listo eso. Le ruego, tenga un poquito de paciencia. Pero Andrés le explica que tiene presiones. De ser posible y factible, por favor me indique si tenemos alguna noticia o avances. Hoy me corresponde reportar e informar a las autoridades del Ejército sobre el tema. Hoy la presidenta le insistió al juez Valareso, se apure revisando eso, porque estuvo con vacaciones. Una semana después, y ante la insistencia que llegaba desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Salazar daba respuestas sobre el despacho y la favorable decisión. Buenos días, Andrés. Eso está en el despacho de los otros jueces. He hablado con ellos y me han dicho que hoy tratan de sacarlo. Desde siempre, mil gracias por toda su paciencia y apertura para quienes conformamos el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Al final, el fallo lo dictaron los jueces Fabiola Gallardo, Henry Taylor y Guillermo Valareso, todos procesados en el caso Purga. No obstante, tres meses después llegaba el pago al favor recibido. En noviembre del 2023, el usuario identificado como Andrés Militares, desde el Cuerpo de Ingenieros pedía información de la sala de la Corte que iban a remodelar. Se enviaron fotografías de la sala, una breve indicación de las obras que debían realizarse para el confort de las autoridades de la Corte del Guayas y el depósito de 1.400 dólares a Mayra Salazar para la compra del piso y demás. Cierran así un canje de favores que beneficiaba al Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un pago de 6.1 millones de dólares. Todo producto de una obra que Jorge Yunda la contrató sin concurso con los militares y ellos a su vez a los amigos del exalcalde. 6 de la mañana con 18 minutos. Sabemos que están a punto de salir de casa, que van a sus diferentes actividades y queremos recordarles que hoy estamos miércoles y que no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Recuerde que la restricción denominada pico y placa ya inició a partir de las 6 de la mañana. Así es y se mantiene hasta las 9 y 30 y después en la tarde 16 horas hasta las 20 horas. No se olvida y esta 5 y 6 no se confunda que no tenga ningún contratiempo el día de hoy. Cumpla con esta disposición si no recibirá una multa. Y luego de esta recomendación vamos a una pequeña pausa comercial pero les invitamos para que continúen junto a nosotros. Al regresar les mostraremos cómo el comercio informal se ha tomado varias calles de la ciudad capital. Además la acción de protección presentada en contra de la construcción en el Hotel Quito fue aceptada. Esta y más noticias los contamos al volver. Siga con nosotros. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias por elegirnos. Recuerde que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Seguimos con más información. Tenemos más noticias para ustedes. Les contamos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoce que el comercio informal es un problema grave en la capital. Sin embargo, para cientos de quiteños este se ha convertido en su único sustento. Estas son las imágenes del comercio informal en la capital captadas desde el cielo. Las calles no se pueden visualizar más allá de los cientos de ciudadanos que las ocupan. Y es que las veredas se han convertido en las vitrinas para miles de productos. Desde frutas y legumbres hasta pescados, zapatos y ropa. Cualquier producto que se imagine se exhibe en el comercio informal. Un problema que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha reconocido como grave. Es un tema muy duro, ya les digo, porque tenemos el doble desempleo nacional, pero es evidentemente una de mis prioridades. Retiramos un día, al otro día vuelven a estar. Tenemos que estar. Pero ya les dije, tenemos 1.200 barrios, por lo tanto no podemos quedarnos en un solo barrio. En el sector Las Cuadras, en Chillogallo, este es un panorama común los días martes. Los comerciantes aprovechan la feria del mercado para exhibir sus productos. Y aunque hay policías metropolitanos y algunas calles han sido valladas, no son ningún impedimento. El comercio informal se ha convertido en el sustento de miles de familias. Así nos lo confirma Eric, quien nos cuenta que años atrás trabajaba como carpintero. Pero luego de pandemia no hubo más oferta laboral para él. Ya no hubo trabajo y toca buscarse. Con la venta diaria logra cubrir los gastos de sus hijas y de su esposa. Pero cada día corre el riesgo que sus productos sean decomisados por las autoridades. A veces vienen los metropolitanos, los sacan y ahí ya no se puede trabajar. Y ya se pierde el día, ya no se hace nada. Se nos quitan las cosas, la mercadería y no nos devuelven. Un poco más al sur, en el sector de Nueva Aurora, encontramos a Patricia, quien lleva 30 años en el comercio informal. Aunque es madre soltera, ha logrado sacar adelante a su hijo con discapacidad. Ahora solo pide que le permitan trabajar. Y que no nos mueva de donde estamos. Porque yo no quiero que me muevan y me manden a la plataforma. Porque de lunes a viernes hay gente y sábado y domingo no hay nada. Yo cuento solo con esto para ayudarle a mi hijo al estudio. De acuerdo a cifras que maneja el municipio de Quito, en toda la ciudad se contabilizan cerca de 17.000 comerciantes autónomos. Solo el 27,6%, es decir, aproximadamente 4.600, están regularizados. Este martes se realizó el primer debate del proyecto de ordenanza metropolitana para el manejo integral del fuego en Quito. En este se contempla la sanción de quienes provoquen de manera directa o indirecta incendios. ¿Qué más contiene esta iniciativa? Le contamos en el siguiente reportaje. Seis meses han pasado desde la peor ola de incendios vivida en Quito. Donde más de 1.700 hectáreas quedaron consumidas por el fuego en más de 200 incendios solo en 2023. Cifras alarmantes que llevaron al Consejo Metropolitano de Quito a presentar el proyecto de ordenanza metropolitana para el manejo integral del fuego. Esto con el objetivo de trabajar en la prevención de incendios en la capital. Nosotros pretendemos prevenir todo lo que ya pasó en el anterior año. Incendios ya comprobados y que han sido provocados justamente por personas que obviamente no quieren a la naturaleza. Y nosotros teniendo como principio que la naturaleza tiene derechos y que todas las personas que vivimos dentro del Distrito Metropolitano de Quito queremos conservar. Además esta ordenanza plantea trabajar en la restauración de espacios que han sido consumidos por el fuego. Es decir, antes había el incendio, se lo apagaba y se lo dejaba ahí que haya una restauración pasiva. Es decir, que el mismo ambiente se restaure. Ahora vamos a trabajar en una restauración activa. Además se contempla el fortalecimiento de brigadas comunitarias y la creación de una estrategia distrital del manejo integral del fuego. Lo que implicaría la sanción de quienes causen de manera directa o indirecta incendios. No solo si son encontrados en delito flagrante. Es decir, que si yo tengo que actuar en flagrancia, lamentablemente cuando se inicia un incendio forestal el causante no está en el lugar cuando nosotros llegamos. Ahora lo que se pretende y lo que nosotros hemos pedido, diría yo que en unanimidad entre todas las instituciones, es que la corresponsabilidad venga ligada a los propietarios de los predios. Y es que justamente en este proyecto se contempla el control a predios públicos y privados que sean susceptibles a incendios. Las inspecciones previas tendrán una multa a quienes no limpien sus predios tanto público como privado. Según el proyecto, la agencia metropolitana de control sería el ente encargado de controlar y sancionar a quienes infrinjan la norma. Sin embargo, según algunos concejales, esto tendría que evaluarse, pues esta entidad podría ya no dar abasto. La agencia metropolitana de control tiene un exceso de competencias. Y sin embargo, esto es un tema muy peligroso que requiere mucha atención del distrito metropolitano y de los bomberos, que en el momento de los hechos no se dan abasto con las consecuencias que puede producir un incendio. Ahora el proyecto deberá pasar a segundo debate. Allí los concejales y expertos en el tema delinearán esta ordenanza, cuya prioridad es proteger el espacio natural y la seguridad ciudadana. Desde la mañana con 27 minutos, un tribunal aceptó las medidas cautelares presentadas por el cabildo cívico sobre el tema del Hotel Quito. El pedido es que se suspendan todos los trámites y permisos respecto al plan de construcción en este hotel considerado un bien patrimonial. La resolución establece la suspensión de trámites, permisos y obras civiles en los previos del Hotel Quito. Esto luego de que un tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, aceptara las medidas cautelares presentadas por el Comité Pro Mejoras de la Floresta, entre otros colectivos. Lo que está haciendo el juez es decirle al municipio que suspenda todas las acciones que estaba tomando mientras se decide sobre la protección del bien patrimonial, considerando todos los actos administrativos. Sin embargo, para los moradores se trata de una tranquilidad temporal. Por ello esperan que el municipio actualice pronto las fichas de inventario que se utilizaron para la venta. La tranquilidad, pero bien frágil y bien momentánea, frenó los trámites hasta que se resuelva el asunto de la ficha. Pero son fichas que primero están comprobadas, que fueron hechas con información errada en unos casos, falsificada en otros casos. Rocío Bastidas, otra de las moradoras, afirma que su lucha continuará por la defensa de este bien patrimonial. En razón de las evidencias que hemos presentado a través de 20 anexos que conceden al Hotel Quito una protección absoluta. Desde la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del municipio de Quito, afirman que ya iniciaron el proceso de fiscalización. Se ha recibido a varios activistas, es más, la semana anterior, de hecho, por resolución de toda la comisión, se ha solicitado a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial que emita un informe respecto de la información entregada por el Colegio de Arquitectos bajo pedido del Cabildo Cívico de Quito. Solicitamos una entrevista a la empresa constructora y nos informaron que se pronunciarán en las próximas horas. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y hay buenas noticias para la capital. El aeropuerto internacional Mariscal Sucre obtuvo el reconocimiento como el mejor de América Latina y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros. ¿Qué lo lleva a obtener nuevamente este reconocimiento? Le contamos en la siguiente nota. Calidad, limpieza, buen trato, accesibilidad, entre otros parámetros, llevaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a obtener por tercera vez el reconocimiento a mejor de América Latina y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros, el mismo que fue entregado por el Consejo Internacional de Aeropuertos. También estamos ahí en competencia con los aeropuertos más grandes de la región, con los aeropuertos de ciudades como Bogotá, Lima, México, Santiago, Buenos Aires, por ejemplo, contra los que se compite en esa categoría y es muy importante demostrar que el aeropuerto de Quito está a la altura, es un referente mundial. Lo gratificante a decir de Galárraga es que los propios usuarios calificaron la atención e instalaciones del aeropuerto. Se tomó un muestreo prácticamente de todos los horarios y tipos de vuelos que tenemos y se han corrido en el año 2023 1.400 encuestas entre enero y diciembre, posterior a eso se hace una tabulación, una evaluación y se publican los resultados. Estas encuestas comprenden unos 30 ítems diferentes del servicio aeropuerto y de la calidad de la infraestructura. Y es que a decir de los viajeros, las ventajas que tiene el aeropuerto de la capital sobre otros de la región son muchas. ¿Qué es lo que más te gusta del aeropuerto? El aeropuerto me parece que es un espacio muy moderno, limpio, agradable. Un poquito más organizado y creo que la gente mueve un poquito más rápido. En general me gusta, por ejemplo, que los baños siempre me los he encontrado limpios, que la atención es muy buena de parte de los guardias y de las personas que están aquí. Y justamente mantener esta percepción según Keyport es importante, pues las buenas reseñas y reconocimientos harán que más personas se animen a visitar no solo Quito, sino todo el país. Pues es muy importante para posicionar bien al Ecuador en el exterior. Por supuesto que también son buenas noticias en medio de toda la situación que hemos atravesado en los últimos meses. Ahora, ¿qué tal si compartimos esta noticia a extranjeros y locales? Seguro ser el mejor aeropuerto de más de 2.000 de la región atraerá a más visitantes. Gracias, Helen. Buen día. Es increíble cómo se ha reactivado en estos últimos años, Cumbaya, Helen. Varios restaurantes, discotecas, locales, comerciales se han abierto y está bien, aplaudimos esa situación porque ayuda a la economía de este sector. Sin embargo, las autoridades del GAT parroquial están sumamente preocupados porque en estos últimos meses, en estos últimos meses se han abierto algunos bares que están como manifiestas, incumpliendo algunas normativas. Y el temor de los vecinos, de los moradores de acá, de este sector, y sobre todo de las autoridades, es que esta zona se convierta, tal como la Mariscal, tal como la Foz, en una zona de microtráfico. Y como les indicamos, pues hay bares que ya están permitiendo incluso vender licor artesanal y incumpliendo otras medidas. Vamos a conversar con el presidente de acá para que nos comentes, Pedro, un poco cuál es la preocupación, la alerta que ustedes han podido levantar. Esta zona, Cumbaya, el parque, sobre todo, se ha reactivado. Muchos de los bares, ojo, están cumpliendo con la normativa, han cumplido, ustedes siempre están en contacto con estas personas, con los propietarios de los bares, de los locales, de los restaurantes, y está bien. Sin embargo, hay otros que se han abierto en estos últimos meses que les está generando preocupación. ¿Por qué? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, es una preocupación bastante grande, ya que tenemos, se ha guardado el orden en Cumbaya. Es una zona que ha crecido de manera ordenada, pero tenemos ya la llegada de varios bares que vienen a trabajar, a funcionar sin licencias. Se ha hecho un llamado a la Secretaría y a las autoridades de control. Ha habido mesas de trabajo, pero no hemos tenido respuesta con respecto a esto. Tenemos, fuera del horario, tenemos a veces hasta menores de edad. Y esto nos está trayendo también ya el consumo de drogas, la venta de drogas y otras cosas que conlleva todo este tipo de atender de manera informal. Lo que ustedes han coordinado con otros bares, con otros restaurantes, es por ejemplo, a partir de las once y media hora que está el toque de queda, ya desalojar a los ciudadanos que la mayoría de bares pues están cumpliendo, conversan con ustedes, dialogan con ustedes. Sin embargo, estos bares que vemos ya en imágenes, por ejemplo, incumplen esas normas, venden trago hasta las 3, 4 de la mañana. Incluso entendemos que hay jóvenes que se drogan acá en plena esquina y hay habitantes de acá que les genera preocupación. Así es, tenemos esta molestia ya que hasta se encuentra cerca de una escuelita. Ya podemos ver que los demás bares cumplen con todo y acá tenemos a veces menores de edad, adhesoras y ya la venta de tragos hasta de manera informal. Entonces sí, sí es una problemática para Cumbaya ya que está dañando por completo todo el sector. Y no queremos que esto se siga copiando en los demás sectores porque ya hay uno, hay dos, comienzan a ver que hacen lo que les da la gana aquí en el sector y comienzan a alquilar un montón de lugares para hacer lo mismo. Y ojo, Pedro es el presidente del GAT parroquial de acá de Cumbaya, está levantando esta alerta, está solicitando al municipio, a la agencia metropolitana de control, a la intendencia a tomar acciones sobre este caso para no perder esta zona tan linda también, Pedro. Así es, sí queremos que siga creciendo Cumbaya, agradecemos porque esto genera un montón de trabajo, pero sí solicitamos a las autoridades de control que sea de manera ordenada y que se cumplan con las licencias y lo establecido para poder funcionar. Que se verifiquen los permisos, ¿qué constantemente están viendo especialmente en esta zona? Normalmente en esta zona vemos, primero ya es, ustedes pueden ver que es un callejón bastante estrecho y se ha vuelto un parqueadero y lo demás es lleno de jóvenes tomando, libando fuera de la vía. Entonces ya hasta perturban con la tranquilidad de la gente que vive, hay adultos mayores. Hace un tiempo atrás hubo una emergencia acá y no podía ni siquiera salir la ambulancia, o sea, tenemos ese tipo de cosas. Si no trabajamos de manera ordenada, vamos a perder el Cumbaya. Para finalizar, te has acercado quizá a los propietarios de este local, que entendemos el propietario ya está subarrendando incluso otros locales aquí mismo. Así es, siempre se hace un acercamiento primero, llamándoles al orden. Lo que hemos podido encontrar es de manera alternada, arbitraria, amenazas, capaz con sobornos, y nosotros no trabajamos de esta forma, sino que trabajamos por el pueblo que queremos es orden nada más. Muchísimas gracias, Pedro. Y ojo, como les indicamos, la alerta la está levantando una autoridad de acá del GAT parroquial. No es la primera vez que realiza esta denuncia, ya desde hace varios meses está solicitando al municipio de Quito, en este caso, que a través de sus entidades vengan y regularicen y levanten información de los permisos, especialmente de este local comercial. No queremos generalizar porque la mayoría de bares, de restaurantes y de locales cumplen con las normas, incluso dialogan con las autoridades un poco para controlar esta situación. Sin embargo, pues hace seis meses nos manifiesta que llegó esta discoteca que funcionaba en la Foggi. Queremos ser explícitos. Ya esa zona se ha perdido totalmente. Finalmente, el microtráfico se ha adueñado, el desorden se ha adueñado de esta zona, y lo que tienen miedo las autoridades de acá y los vecinos es que esta zona también se convierta tal como la mariscal, que prolifere el microtráfico, el desorden, y eso están tratando de evitar. Desde acá hacemos un llamado de atención al municipio de Quito para que venga y controle los permisos de este bar especialmente. Con esta información, regreso a Estudios Compañeras, un excelente día para todos. Un buen día, Paul. Gracias por tu reporte importantísimo, que existe el control suficiente en esta zona, que se caracterizaba por ser una zona tranquila. Y bueno, vemos ahora que cada vez el movimiento aumenta, y por lo tanto, la autoridad tiene que hacer su trabajo para que no se salga de control. Seguimos en exteriores y les contamos que la construcción de una vereda al sur de Quito genera problemas de movilidad a los moradores. Ya la vemos en pantalla, Nati Jiménez, ella se encuentra en el lugar. Y nos cuentan los detalles, Nati. Buen día. Adelante. ¿Qué tal, Gaby, amigos televidentes? Muy buenos días. Estamos exactamente en el pasaje S13K del barrio Cooperativa ISFUT. El problema que tienen los moradores es justamente la construcción de esta vereda, que lo ha hecho no el municipio, sino una de las moradoras. Ustedes aquí pueden ver la línea original de la vereda, que era esta. Sin embargo, ahora la vecina de aquí construyó esta vereda, y está complicando la movilidad de los vecinos, porque aquí hay personas de la tercera edad, personas con sillas de ruedas que ya no pueden transitar por esta vía. Vecino, muy buenos días. Ustedes han hecho varias denuncias, porque en un principio la vecina había aquí construido un muro. Sí, buenos días. Bueno, en primera instancia la señora se permitió realizar un muro antitécnico, donde constaba también con púas y clavos. Y posteriormente, frente a alguna inspección que realizó la Agencia Metropolitana de Control, que por cierto, ante las denuncias que se ha realizado toda la colectividad aquí del sector, no tenemos una breve respuesta, la señora procedió a botar la mitad del muro y a realizar esta plataforma, porque no es vereda, es una vereda sobre vereda, y realizar este tipo de construcción en lo cual impide la funcionalidad, primeramente para peatones y la salida para las personas propietarias, quienes tienen los vehículos principalmente, donde usted se encuentra abierta la puerta, existe una persona que tiene una discapacidad y está imposibilitado sacar su vehículo. Ustedes han vuelto a denunciar esto a las autoridades, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Ya vinieron a la inspección o no? Lamentablemente no, hasta el día de ayer en que nosotros visitamos a la Agencia Metropolitana de Control, nos habían manifestado que simplemente están esperando que se programe la visita, y se asigne un vehículo, cuestión que hasta el momento no se le hace, de esto ya estamos hablando, vamos ya para el mes y no tenemos respuesta. Ahora vecinos, también está complicado la entrada, por ejemplo, me comentaban del camión del gas, que ya no puede pasar por esta construcción, vemos que es una calle bastante estrecha, es un pasaje bastante pequeño. Sí, o sea, aparte de los servicios básicos que dan aquí, como el agua en botella, el gas, toda esa situación, pero por cualquier emergencia, hasta por inclusive de un taxi que a veces traen a las personas de su mercado, es imposibilitado esta situación por el eje que tiene de circulación aquí en la calzada. Lo raro de esta situación, acotando a lo que usted me indicaba anteriormente, es que las denuncias que nosotros hemos presentado no tenemos la respuesta adecuada, ni oportuna, pero sí la parte de la denuncia que va en contra de la persona afectada, que enseguida han venido a molestar al señor y a visitar. ¿Han tenido conversaciones con la persona que construyó esta vereda, sobre vereda? Bueno, lamentablemente no da ni la cara, ni ha presentado simplemente con los peones que ella tiene, ha indicado que simplemente cuenta con los permisos correspondientes, y cómo usted puede darse cuenta, si usted golpea la puerta, la señora ni siquiera, ni ante la presencia de las autoridades, ha salido. Ahora, vamos a ver, ese es el problema que tienen también los vehículos que salen de estos parqueaderos, porque ahora con esta vereda se quedan limitados y ya no pueden girar, tampoco se pueden subir a esta plataforma que se ha generado. Vecino, ¿cuál es su pedido hacia las autoridades? Bueno, muy buenos días. El pedido de las autoridades es que vengan y inspeccionen, y simplemente se haga respetar lo que es la línea de fábrica. Igualmente, me parece que la señora autoritariamente viene y hace lo que le dé la gana, molestando a todos nosotros los vecinos que estamos aquí, como contó aquí el vecino. No tenemos, no pueden entrar los, los, el servicio de primera necesidad, como se llama el gas y todas esas cosas. Por cuanto, la vecina de acá ya se afectó, por cuanto los carros se suben para allá, y somos, estamos muy molestos. Como ahora, aquí está una vereda, lo han hecho también parqueadero, y solo queda un espacio pequeño habilitado para los vehículos. Correctamente, correctamente. ¿Por qué? Los mismos inquilinos de la vecina están haciendo parqueadero al otro lado, porque no pueden subirse en la misma vereda de ella misma, que nos está causando muchos problemas. Les recordamos, estamos en el pasaje S13K del Barrio Cooperativa, y es FUD este problema, los moradores ya lo tienen hace más o menos un mes, justamente estamos observando, el morador que viene es una persona con discapacidad, y esta vereda sobre vereda le ha generado bastantes problemas a la hora de transitar como peatón, pero también tiene problemas con su vehículo, que se queda estancado, porque no se puede subir la vereda, no puede girar, y esta es la situación de todas las viviendas que se encuentran al otro lado de la vereda. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a hacer la inspección y verifiquen si es que esto se puede o no hacer, porque está realmente generando inconveniente a los moradores. Esa información que les tenemos, volvemos contigo, Helen Estudios, muy buenos días. Buen día, Tampes Maratinati, muchas gracias por este reporte. En otros temas, amigos, les contamos, con un plantón, pacientes y trabajadores de la clínica de hemodiálisis de Azogues reclamaron al gobierno que cancele una deuda que supere el millón ochocientos mil dólares por prestación de servicios. Son más de nueve meses que no han cancelado. La clínica está a punto de cerrar las puertas. Cerca de dos millones de dólares adeuda el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública a la clínica hemodiálisis de Azogues por atención a pacientes renales. Que el señor gobernador interfiera con sus buenos oficios para las gestiones necesarias en defensa de las personas que dependemos, diría yo, de una máquina para vivir. Entonces, imagínese, si no hubiera este tratamiento de diálisis, prácticamente no viviríamos ni un mes. El gobierno está gastando en una consulta popular que es innecesaria, entonces el pueblo se está muriendo. He pedido de favor que nos ayude como representante del gobierno para que el Ministerio de Finanzas nos hagan las transferencias respectivas acá en la provincia del Cañar. Pedimos al presidente Nahuatl que se solidarice con nosotros. Por ejemplo, yo fui un aportante del Seguro de 25 años. Es que en este lugar se atiende a más de 120 pacientes con insuficiencia renal, pero los representantes de esta casa de salud informan que ya no pueden seguir brindando atención en hemodiálisis por falta de recursos para insumos médicos. El Seguro Social nos debe aproximadamente un millón de dólares, ya el Ministerio de Salud nos debe cerca de 800 mil dólares, es decir, la deuda sobrepasa el millón 800 hasta la fecha. La angustia y la desesperación de ellas es la nuestra y esperamos que el gobierno sienta esa angustia nuestra y de ellos para que paguen lo que tienen por obligación que hacerlo. Estamos exigiendo el pago de un servicio al que ellos nos contrataron. También hay preocupación de los empleados porque no han cobrado sus sueldos, por eso se pide al gobierno que cancele esta deuda. En este caso nosotros como personal también nos sentimos afectados, ya que no cobramos algunos meses nuestro sueldo y si nosotros trabajamos es porque nosotros necesitamos. Solicitan además que el gobernador del Cañar sea el portavoz de su desesperada situación que afecta su salud. Así es que desde este momento nos vamos a activar a efectos de buscar solución pronta al problema de transferencia de dinero que lleva esta relación directa con la salud de ustedes. Esperan que el clamor llegue al presidente del país porque de suspenderse el servicio de hemodiálisis los pacientes corren el riesgo de perder la vida. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Ahora les contamos que existe problemas porque una infraestructura de un delfín cayó y lamentablemente cobró la vida de menores. Ahora se exige efectivamente pues que se retire la misma. Vamos a ver más. En la parroquia Pozorja aún no salen del asombro luego de que tres niños perdieran la vida y cuatro personas resultaran heridas tras quedar sepultadas por el colapso de un banco de arena y piedras junto al ícono del monumento al delfín sin imaginar la tragedia que les esperaba. Las víctimas tenían ocho, diez y dos años de edad y llegaron desde la parroquia Chongón en familia. Se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de los infantes. Sucedió en la playa Delfín, un atractivo turístico ubicado a 17 kilómetros del cantón general Villamil Playas y que hoy amaneció acordonado. Los moradores del lugar fueron los primeros en asistir a las víctimas. Sin embargo, los intentos por reanimar a los tres niños no fueron suficientes. Esto tenía que verse puesto zona de peligro, rótulos para que la gente sepa que esto estaba mal. Yo nunca tampoco había visto eso, la tierra la que había en sí. Ya la mañana de este martes, personal de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil llegó para evaluar la situación. Por ahora no se descarta la demolición del monumento. Y con la dirección de justicia y vigilancia y obras públicas, analizar si realmente genera un riesgo para las personas, como lo que vemos que está ocurriendo, y puede ser demolido o realizar los mantenimientos correspondientes por parte de la comunidad. En esta imagen se puede observar el desprendimiento de una parte del monumento. Además hay casas que corren el riesgo de caerse. Las autoridades municipales han considerado esta zona como de alto riesgo, por lo que notificarán a estas personas para que desocupen el lugar. Más noticias en 24 horas, gracias por estar junto a nosotros. Les contamos, la Liga de Surf organizó el campeonato de este deporte en la ciudad de Pedernales como parte del circuito que se realizará durante este año. En esta ocasión la provincia de Manaví es una de las primeras sedes con la participación de aproximadamente 60 surfistas. Veamos. Desde muy temprano los deportistas llegaron a la playa para competir, ya que las olas son propicias para realizar una buena participación. Las olas han estado con óptimas condiciones, hemos tenido el mar entre olas de metro, metro y medio, que son muy óptimas para este tipo de eventos de élite. Focamos en el surf, que es algo que prácticamente representa nuestras playas, y aquí estamos apoyando el deporte, apoyando a mi hermano también. El mar y la arena fueron los escenarios para este deporte, que quieren expandirse por todo el país. Los siguientes circuitos se realizarán en las distintas playas de la provincia de Manaví. Con las siete mejores olas, se puede decir, para poderse expandir en toda la costa ecuatoriana el próximo año. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reunir a los mejores surfistas de todo el país, a la élite del sur del país. El ganador fue llevado en nombros para recibir su premio. Él espera mayor apoyo de las empresas y los GATS a este deporte. Y pues nada, tenemos una playa maravillosa que Dios nos ayudó y hay unas excelentes olas, pues el resultado está acá porque nosotros conocemos el patio. Que los jóvenes somos transportadores y guías del turismo, porque nosotros llevamos la bandera de nuestra ciudad y nuestro nombre a lo más alto que uno puede. Para eso entrenamos, nos sacrificamos para esto, pero sin embargo no somos remunerados, no hay apoyo. Por primera vez, la ciudad de Pedernales fue sede del circuito organizado por la Liga de Surf, al cual acudieron un aproximado de 60 deportistas. Terminando el circuito en Manaví, las siguientes fechas se realizarán en la provincia de Santa Elena y Guayas. Ahora les vamos a hablar sobre Aldo. Es un perro de raza labrador que acompaña niños y niñas durante sus citas dentales. ¿Con qué objetivo? Míralo a continuación. ¿Están sentados? Muy bien, quietito ahí. Aldo. En un consultorio dental de la capital, un perro causa sensación. Su nombre es Aldo, tiene 7 años y es un miembro más del equipo de dentistas. Hace muchos años viajaba en un avión y en una revista vi que había un perrito de terapia que trabajaba en una clínica dental en Estados Unidos. Les dije, esto hay que plasmarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Entonces desde ahí empezamos a buscar el perro, el lugar donde nos podían ayudar con un entrenamiento básico, medio avanzado. Él tuvo más o menos dos años y medio de entrenamiento hasta estar totalmente listo. Conocido como el primer asistente dental canino del país, Aldo demostró una destreza para brindar apoyo en un consultorio. Su presencia crea un ambiente de calma y confort en un entorno a menudo temido por muchos, especialmente por los más pequeños. Entra, se sube sobre el pecho de los pacientes y les acompaña durante la cita. Su función es transmitirles paz, seguridad, tranquilidad y permitir que el niño llegue a un tema de colaboración y de confianza durante el tratamiento dental. Además de aprender a comportarse en la sala de espera y familiarizarse con el equipo médico, Aldo conoce una serie de trucos. Lo sabe contar también. ¿Cómo hace eso? Aldo cuenta los dedos. Justamente era el momento que se le hace sentar, se le pregunta la edad, en este caso a la pequeña y él cuenta. Su inteligencia y amigabilidad hizo que este perro deje una huella imborrable en el consultorio dental, pero también en casa. El Aldo para nosotros es casi casi irreemplazable, no sabemos si puede haber otro Aldo igual, que sea tan inteligente y tan tranquilo, o sea que tenga estas dos características que son difíciles de encontrar en un perro. Quienes rodean a este animalito afirman que este perro es un ejemplo inspirador de cómo la conexión entre humanos y animales puede enriquecer la vida de las personas. Creo que con este amiguito de cuatro patas y que en esta compañía todos los niños van a querer ir al dentista. ¡Qué maravilla! Se nota cómo de verdad se dice que ese amor que se puede sentir por un animal, pues puede cambiar una situación tan tensa como para ciertas personas del visitar al odontólogo. Sobre todo para los niños. Para los niños. Sí, que tienen mucha miedo. Yo a la mía le digo que es premio. Digo, vamos a que te curen. ¡Yé! Pues hay que... Seguro si le llevas también con este amiguito. Le va a gustar. Le va a gustar muchísimo. Así que, qué buena iniciativa. Felicitamos a esta vacunación. Despedimos nuestro espacio. Siguen las entrevistas de Noticias Nacionales.